Muy buenas tardes, en primer lugar quiero agradecer por hacernos parte de este gran momento para el programa Juntos, para el Ministerio, es una gran alegría que vamos a compartir con ustedes, es el logro alcanzado y bueno, también me siento muy honrada de estar aquí, ya que formé parte del equipo auditor que pudo cerciorarse del gran esfuerzo que ustedes han hecho en todo este proceso de implementación de ambas normas. Sin más, voy a dar lectura a mis palabras. Estimada señora Ariela Luna Flores, Ministra del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, señora Patricia Valbuena Palacios, Vice-Ministra de Prestaciones Sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Señora Nátaly Zúñiga Caparó, Directora Ejecutiva del programa Juntos, Jefes de Unidades, Jefes de Unidades Territoriales, Coordinadores Técnicos Territoriales y Zonales y Servidores de la Sede Central del programa Juntos. Reciban un cordial saludo a nombre de la Alianza Empresarial para un Comercio Seguro, Paz Perú. Es para nosotros, motivo de especial satisfacción, poder certificar con nuestra marca Perú Certification al Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres Juntos. Por el importante logro alcanzado, al haberse evidenciado el cumplimiento de los requisitos establecidos por los sistemas de gestión implementados, tales como Sistema de Gestión de la Calidad, ISO 9001, versión 2015. Sistema de Gestión Antisoborno, ISO 37001, en su versión 2016. En ese sentido, debemos resaltar sus esfuerzos por alcanzar la mejora continua de sus procesos, considerando la misión que mantienen como programa. El mismo que contribuye al desarrollo humano y de capacidades, especialmente de las generaciones futuras, orientando su accionar a romper la transferencia intergeneracional de la pobreza, mediante incentivos económicos que promueven el acceso a servicios de calidad en salud, educación y nutrición. De igual manera, queremos reconocer el compromiso asumido por establecer, fomentar y mantener una cultura de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción, a través del Sistema de Gestión Antisoborno, el mismo que genera mayor credibilidad y confianza en sus stakeholders. Es preciso señalar que la corrupción es uno de los principales problemas que afecta el desarrollo del Perú, siendo una realidad que alcanza a todos los sectores y niveles, distorsionando el mercado y debilitando la esencia de la democracia. En ese escenario, Paz Perú considera oportuno recordarles que a partir de este momento, es tarea de ustedes como organización, con el necesario apoyo de la alta dirección, mantener en óptimas condiciones los sistemas de gestión recientemente certificados. Reciban en nombre de Paz Perú y de Perú Certification nuestro agradecimiento por la confianza depositada, esperando que la importante labor que ustedes realizan se fortalezca día a día. Felicitaciones y muchas gracias. Bueno, yo simplemente quiero decirles que es un orgullo estar acá, con un equipo humano, como Juntos, parte del MIRIS. Justamente hoy día, por ejemplo, recibí la visita de la jefa de Ciudadanos Alvía. Y comentábamos cómo el MIRIS ha acumulado tantos premios en su corta vida. Tenemos solo ocho años. En Ciudadanos Alvía nos dieron el premio de los premios, el Oscar del Oscar, ¿no es cierto?, este año. Y ahora tenemos un programa que recibe por segunda vez SISCOS. No es común que en la gestión pública los programas, los servicios, busquen los SISCOS. Y eso es un honor y un tema muy interesante en el MIRIS que demuestra la modernidad de este ministerio en querer servir mejor a sus ciudadanos y en desarrollar una cultura que permite un MIRIS. Este premio yo lo recibo, pero es de ustedes. Hace un tiempo vine como vice también a recibir, para que ustedes recibían el coro premio, me acuerdo, ¿no es cierto?, la certificación del CINEAS. Y es que juntos, no solo se siente acá, sino también cuando uno viaja y está junto a la gente que requiere juntos, a la gente pobre, a nuestra gente pobre es extrema. Uno siente a juntos cuando uno va a estos pueblos. Siente al lado y cuando a uno le pide, porque nosotros estamos con muchos alcaldes, con mucha gente. ¿Y quién pide juntos? Pide a la gente realmente pobre, la gente que requiere este servicio. Y esta gente, nuestra gente, es ciudadano y ciudadana y merece un servicio de la mejor calidad. Y ustedes lo están forjando a través de estos SISCOS y a través de todo el trabajo. ¿Juntos cuántos años tiene ya? 14. Es el más viejito de los programas de MIRIS, ¿no? Ah, Foncodes tiene como 90, ¿no? 20. ¿Y acá hay gente que empezó juntos? Sí. ¿Sí? ¿Eso lo va bien visto en MIRIS? No, tampoco. Pero ustedes son un programa que ha traspasado fronteras, ¿no es cierto? Se unió a un ministerio ya nuevo, se adecuó y está trabajando y quiero felicitarlos por eso. Juntos es un programa que está al lado de la gente, al lado de nuestros niños, al lado de nuestros estudiantes. Estábamos viendo con Pati, por ejemplo, la beca Brian, ¿no? Cómo ha logrado que los chicos estén en tercio superior. Juntos es un programa, no solamente de transferencia monetaria, Juntos es un programa de producción de capacidades a través de la transferencia. Y las capacidades son las que hacen el desarrollo infantil temprano, la buena adolescencia, el ser productivo, el ser autónomo, el ser realmente ciudadano. Nosotros referimos ciudadanía y es lo que tenemos que hacer todos los días. Y no dudo mucho que esto va a seguir creciendo. Están los Juntos acá, ¿no es cierto? Sí, están los Juntos acá, que son nuestras potencias ahí en el campo. Y ahora hay una tarea adicional para Juntos, que es afiliar niños menores de... Tres meses, noventa días. ¿Para qué? Para que el desarrollo infantil temprano sea una realidad y no tengamos hogares con niños más grandecitos. Sino que ese es... Parece fácil decirlo, pero es muy difícil hacerlo. Pero yo sé que ustedes van a lograrlo sin ninguna duda. Y eso los niños y las niñas lo van a sentir porque van a entrar antes al programa Juntos, antes al control de crecimiento, antes a la vacuna. Y van a lograr un desarrollo infantil temprano importante. Entonces es una tarea que estamos trabajando. Pronto va a salir la resolución ministerial para definir la meta que tenemos que lograr. Y estoy seguro que lo vamos a lograr sin ninguna duda. Felicitarlos una vez más. Desearles una linda Navidad. Saben que el Miris tiene una campaña hoy. Navidad es amor. Desde Cunamás. Nuestro niño Cunamás está ofreciendo al mundo el amor que deben tener su papá, su mamá. Piensen ustedes en sus hijos ahorita, los que tienen hijos chiquitos, nietos. Y apapachenos esa noche. Y todos los días. Porque los niños son lo más importante en la vida y la inversión más importante en un país. Que tengan una linda fiesta, nos merecemos realmente pasar una linda febrero. Muchas gracias. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Gobierno del Perú El Perú primero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!